Arracha el León de Norí, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por acompañarnos. Millas Quere Torcha Gatic. Hoy asistimos a la quinta jornada del ciclo que hemos denominado el futuro tras la pandemia, pandemia arenosteco et orquisuna. Estas jornadas están organizadas por la Red Sociedad Vasconga de Amigos del País y están subvencionadas por el Ministerio de Cultura y Deportes. En una sesión anterior ya tratamos el tema de cultura y hablamos de artes plásticas, de teatro y de música. Y hoy vamos a hablar de museos, van a hablar de museos. Hemos elegido el ámbito de museos en solitario porque los museos son un vivo reflejo de la cultura de nuestro momento. Los museos cuidan nuestra cultura, la estudian, la enseñan, la comunican. Son fuentes de inspiración y no solo son ese reservorio donde se guardan las principales aportaciones materiales e inmateriales también de los seres humanos, de la humanidad, sino que también son inspiradoras y favorecen la creación también de la cultura de nuestro tiempo. Los museos han padecido el impacto de la pandemia en su línea de flotación. En la actualidad tienen que afrontar el futuro. Y para explicarlo mejor, hoy contamos con un panel realmente de excelencia de directores de museos del País Vasco. Esta jornada, que tiene un formato de Mesa Redonda, será moderada también, será moderada por don Enrique Carrero, Porto Carrero, perdón, muy conocido en el mundo de la cultura por sus libros, por sus publicaciones y sobre todo por sus columnas y análisis atinadísimos sobre la cultura en los periódicos, en la prensa escrita del Grupo Vocento. Enrique Porto Carrero oficiará como mediador, relator en esta jornada de hoy y presentará a los miembros de la mesa. Yo voy a tener el gusto de presentarle a él, que es un trabajo grato y fácil, porque Enrique Porto Carrero es de sobra, es muy conocido entre nosotros. Su currículum vite dice que es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Administración de Empresas por Madrid y por el Instituto de Empresa y por la Escuela de Negocios de Londres. Es diplomado también en comunidades europeas por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores. Es director del Círculo de Empresarios Vascos desde 1992, miembro del Consejo Regional del BBVA y columnista, como he dicho antes, y editorialista de los periódicos del Grupo Vocento. Ha sido miembro de diversos consejos de administración y patrono de distintas fundaciones, como el Museo Weinheim de Bilbao, la Sociedad Coral de Bilbao o la Residencia Conde de Areste. Actualmente es vicepresidente de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza y patrono de la Fundación Alejandro Echeverría. Es un currículum que, como ven, transita sin ninguna dificultad entre la economía, entre el arte, la cultura, los negocios. Es una persona que conoce este mundo de museos en su variedad y en todas las expresiones, no solamente en su producción contemporánea, sino también en su producción histórica. Y es, junto con el panel de expertos que tenemos en la mesa, es una suerte que esté hoy con nosotros. Gracias, Enrique, y todo tuyo. Muchísimas gracias por tan gentil presentación, glosadora de méritos que realmente no tengo. Dicho esto, bienvenidos a todos, señoras y señores, amigos. Es verdad, como has planteado, que los museos son realidades dinámicas, cambiantes, que se acompasan a la propia evolución histórica, a la economía, a la cultura y a su propia sociedad desde su creación. Es decir, que desde el coleccionismo inicial de la ilustración hasta ese concepto de patrimonio colectivo o también más tarde con las modernas políticas culturales se pasa de un museo minoritario a esa consideración de museos, de masas, de ágora social a tractores de la economía, tractores de la atracción turística, con muchísimos fenómenos por medio. Ha llegado un momento en el que no solamente en esta contemporaneidad las tecnologías de la información y la comunicación han afectado enormemente su operativa, su desarrollo, su concepción, sino también yo creo que la reciente pandemia ha puesto de manifiesto muchos cambios, cambios tecnológicos, cambios en la propia demanda social. Todo ello ha planteado, yo creo que, numerosos retos por este desarrollo vertiginoso. Y yo creo que podemos hablar hoy en día de museos sostenibles o no, de visitas virtuales y presenciales, de tasas de autofinanciación y rentabilidad social, de nuevas formas de difusión o divulgación, nuevas perspectivas para la apreciación de la cultura y del arte en concreto, la igualdad de género, la sostenibilidad, la diversidad racial. Bueno, yo creo que son muchas las cuestiones y los retos que se plantean para los museos, especialmente para los profesionales. Yo soy un colaborador de los museos, un amante de los museos como usuario. Realmente los retos se les plantean a los verdaderos profesionales y creo que tienen mucho mérito porque tienen que adaptar las instituciones a unos tiempos de cambios vertiginosos. Tres directores de tres, yo creo que, muy importantes museos vascos hoy nos acompañan para plantear sus puntos de vista diferentes sobre este futuro de los museos tras la pandemia. Primero, el Miguel Zugaza, de sobra conocido, hombre, yo creo que ha compasado por su parte la modernización de los museos vascos y también yo creo que de esa gran institución, la primera pinagoteca nacional que es el Museo del Prado. Se licenció en Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid en el año 87 y continuó después sus estudios de tercer grado en el mismo centro. Su actividad profesional se inicia en el 86 con la dirección de las empresas Bisculturales Iquedar, de Bilbao, donde la impronta de su padre, que yo creo que es un referente cultural en el País Vasco, fue manifiesta en Iquedar, permanece hasta el año 94, año de su incorporación a la Subdirección General del Museo Nacional Centro de Arte de la Sofía, donde sigue hasta el año 96. Desde el 96 de 2002, usted es el cargo de director del Museo de Bias Artes de Bilbao, donde es verdad, pone en marcha un importante proceso de modernización de su actividad, infraestructuras, y recuerdo perfectamente aquella primera renovación del Museo Moderno, del museo que está junto al edificio más clásico. En enero de 2002 es nombrado director del Museo Nacional del Prado, cargo que desempeña hasta marzo de 2017, fecha en la que es designado para volver a dirigir el Museo de Bias Artes de Bilbao. Tanto en su primera etapa, en el Museo del Prado, es evidente la enorme modernización que se produce, no solamente en cuanto a las pautas artísticas, sino sobre todo, yo creo, que a las pautas de gestión y de acompasamiento a los cambios sociales. Y en el Museo de Bias Artes de Bilbao, creo que su impronta bien se ha manifestado desde su llegada por segunda vez al centro tan entrañable para él, y tiene ahora mismo ese reto extraordinario de acometer el proyecto de ampliación que llevará al museo a una nueva, yo creo que a un nuevo cénite, en comparación con los tiempos precedentes. Luego están Beatriz Herrae, directora de Artium, Centro Museo Vasco de Arte Contemporal de Victoria Castéis, y Susana Soto, directora del Museo de Santelmo, que presentará sus currículums cuando proceda, cuando ellas comiencen a su disertación. El tema de Zugafa de Miguel es la vida del tiempo. Yo le dejo a Miguel con mucho gusto la palabra. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a la Real Sociedad Vascongada, amigos del país, por la invitación, y muy en particular a María Valdeón, como responsable de estas jornadas, podría estar perfectamente ella sentada aquí para también ilustrarnos sobre lo que tiene que ver con la gestión de los museos. Bueno, creo que para ser honestos es necesario reconocer que desde un primer momento lo difícil que es hablar sobre el futuro, en cualquier momento lo es, y más aún pronosticar lo que nos encontraremos al final del túnel de la crisis actual provocada por la pandemia de la COVID-19. Yo creo que lo que modestamente podemos proponer a continuación son algunas reflexiones que sirvan de punto de apoyo para compartir nuestra conversación hoy con Susana, con Beatriz y con Enrique. Cuando me pedisteis el título de esta pequeña intervención, recurrí casi inconscientemente al del célebre diario de Hugo Ball, La huida del tiempo. No tanto como una huida hacia adelante, sino más bien lo contrario, para tratar de encontrar razón en el pasado, y desde su atalaya poder valorar nuestras circunstancias actuales. Sirvan las palabras del fundador de Dada como punto de partida para esta reflexión. Cito. Este es el aspecto que presentaban el mundo y la sociedad en 1913. La vida está totalmente encadenada a un entramado que la mantiene cautiva. Impera una suerte de fatalismo económico que asigna a cada uno, en particular, aunque intente resistirse, una función determinada, y con ella un interés y un carácter propio. La iglesia cuenta con poco peso. La literatura funciona como válvula de escape. Da igual cómo se haya llegado a este estado de cosas. Está ahí y nadie puede sustraerse a él. Las perspectivas no son halagüeñas. Por ejemplo, cuando las masas son enviadas a la contienda para regular la tasa de natalidad. Sin embargo, la pregunta última que se repite día y noche es esta. ¿Existe en alguna parte un poder fuerte y, sobre todo, con el vigor suficiente para acabar con esta situación? La verdad es que, cierro ya comillas, da miedo esta visión de Hugo Valle. El diario de Valle se acota exactamente entre noviembre de 1914 y septiembre de 1921. Describir el desalentador aspecto que presentaba, como se refiere Valle, el mundo y la sociedad en un periodo en el que se vivió la primera y devastadora gran guerra seguida de la llamada gripe española que asoló el mundo hace un siglo, no es comparable, sin duda, con nuestra crisis actual. Pero tampoco podemos despreciar determinadas comparaciones. Para empezar, quiero advertir que actualmente trabajo en una institución, como lo ha comentado Enrique, que es el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que abrió sus puertas al público el año 1914. La historia de la propia institución es paralela a los acontecimientos que relata Valle y los que se suceden en Europa y el mundo en la última centuria. La historia fatalista de la contemporaneidad se encuentra ligada a nuestro museo, por tanto, y el año 1919, en plena expansión de la gripe española, tuvo lugar en Bilbao la memorable Exposición Internacional de Pintura y Escultura, con cuyo motivo la Diputación adquirió un grupo excelente de obras, entre ellas los cuadros ya muy conocidos por todos de Gauguin y de Mery Cassatt, que fueron tres años después el fundamento de un nuevo museo para la ciudad, el Museo de Arte Moderno. Ese mismo año fueron invitados por la Asociación de Artistas Vascos para exponer en Bilbao el matrimonio Sonia y Robert Deloné, refugiados de la Guerra Mundial en España y en Portugal, que significó un auténtico soplo de aire fresco en la escena artística española y vasca. La pujanza del arte en esta ciudad por esos años, en Bilbao, dio lugar aún a la creación de un tercer museo, el Museo de Reproducciones Artísticas, formado por copias directas de algunas de las principales esculturas de la Antigüedad Clásica y del Renacimiento, instalado en los bajos de la Escuela Berastri en los Jardines de Albia en 1927. La verdad es que resulta sorprendente que una ciudad como Bilbao, en muy poco espacio de tiempo, en prácticamente dos décadas, creara, digamos, tres instituciones dedicadas al arte. Bueno, a partir del año 29, de la gran crisis y la posterior, la depresión, ya sabemos las consecuencias de todo ello, el ascenso de los totalitarismos y, finalmente, la guerra y el genocidio. En España tuvimos nuestra propia guerra civil entre el 36 y el 39 y no es necesario advertir que los museos y sus colecciones sufrieron los avatares de la contienda, pero, una vez más, la salida de la crisis, de esa nueva crisis, originó también una nueva oportunidad al museo, con la construcción de un edificio de nueva planta en el borde del ensanche moderno de la ciudad, donde se alojaron los tres museos que habían sido desmantelados durante la guerra. Sorprende también, en esta historia comparada, el pensar que la inauguración del edificio, en el año 1945, se produjo pocas semanas antes de la explosión de la bomba nuclear en Hiroshima, que puso fin a la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, a una forma de entender el mundo hasta ese momento. Pero, sin irnos tan lejos, en septiembre de 2001, cuando nos encontrábamos preparando la reapertura del museo después de la última reforma, entre otras cosas con la exposición Gaur-Emenorain, tuvo lugar el atentado de las Torres Gemelas, otro acontecimiento que cambió el mundo. Bueno, pues sirve este cruce de coordenadas históricas para situar la crisis actual en sus justos términos, en una inevitable secuencia de acontecimientos globales o locales que influyen en las dinámicas de las ciudades y, por supuesto, en el arte y en los museos. En nuestro caso, el artista catalán Antonio Montadas, en su trabajo reciente, La ciudad vacía, realizada durante el confinamiento por encargo de nuestro museo, reflexiona sobre el impacto que tienen los accidentes humanos o medioambientales en la construcción y destrucción de una ciudad como Bilbao. A la destrucción provocada por la sucesión de guerras contemporáneas se suman las devastadoras consecuencias provocadas por la riada, que, como la de 1983, marcó el punto de inflexión de la antigua ciudad industrial y la puesta en marcha de la nueva ciudad de servicios, que es Bilbao en la actualidad. Una imagen renovada de la ciudad que Montadas pudo grabar vacía durante el confinamiento con una semblante monumental gracias a la gran apuesta en torno al urbanismo, al nuevo urbanismo y a la arquitectura que se ha vivido en Bilbao y que realmente asombra y la confronta con la imagen de la ciudad rehabilitada por la ciudadanía tras el confinamiento. No deja de hacer a Antonio Montadas lo que proponía Hugo Ball, que es que podemos hacer más que dar testimonio del aspecto que presenta el mundo y la sociedad en nuestra estricta contemporaneidad. De hecho, cuando aún estamos sumidos en el centro de la pandemia, tratando de entender el problema que lo desencadena y las paradojas que nos plantea en su desarrollo, no nos queda otra mirada que la descriptiva. Tratar de encontrar solución, como digo, es algo más complicado. El arte no es un sismógrafo, pero sí nos ofrece un testimonio insustituible de nuestras crisis individuales y colectivas. Visitando la exposición sobre los años 20 del siglo pasado que ofreció este verano el Guggenheim Bilbao, pudimos darnos cuenta de la profunda conmoción que vivía la intelectualidad europea después de la Gran Guerra, desde donde el arte ofrecía salidas alternativas tan diversas como Dada, el retorno al orden o la nueva objetividad. ¿Cuál de aquellas respuestas artísticas reflejó mejor la crisis que se vivió hace un siglo? Nos podemos preguntar, ¿no? Indiscutiblemente todas, ¿no? Sin embargo, unas cerraban las puertas a una forma de progreso del arte y otras lo lanzaban al futuro. Seguro que ahora también el verdadero arte estará dando cuenta de lo que nos ocurre. Debemos estar expectantes para sintonizar con esa singular forma de entender y representar el mundo que tienen los artistas y compartirla abiertamente con la sociedad. En nuestro museo, además de Antonio Muntadas, John Maya, de Cuca y Dancha, con Changobat y Maider López, con la intervención urbana Arnasa, nos han ofrecido a lo largo de estos meses su particular forma de acercamiento a la paradoja del confinamiento social y del arte. Seguimos viviendo una experiencia no inédita para la humanidad, pero sí nueva para nuestra época. Cuando hablamos de la crisis del paradigma global, creo que estamos enfocando bien el problema para entender lo que está pasando. No es una crisis creada solo por la COVID-19, sino una sucesión de crisis pandémicas, de una pandemia de seguridad global, como fue la provocada por los atentados de las Torres Gemelas en 2001. Pasamos a una pandemia económica con la crisis de crédito del 2007, con la que habíamos calentado la economía mundial. Y ahora, definitivamente, la pandemia sanitaria del 2019. Creo que debemos entender esta escalada de crisis alternativas y consecutivas como un síntoma indiscutible del final de una época y del principio de otra. Entiendo a quienes piensan que este momento es tan solo una breve interrupción del avance de la globalización. Y también entiendo a quienes observan los cambios sucesivos como una alerta global contra un nuevo ensayo de prosperidad universal que ha puesto contra las cuerdas la ilusión de un modelo ecológico, social, económico y político viable para nuestra contemporaneidad. La pandemia y las medidas sanitarias tomadas para contenerla ha generado un paréntesis temporal a nivel global en un sentido literal. El mundo se ha desacelerado en todos los órdenes y en muchos sectores de actividad incluso se han parado por completo. Mientras nos defendíamos ante la amenaza del virus hemos tenido que gestionar individual y colectivamente un aplazamiento de las expectativas. La huida del tiempo, creo que nuevamente. Y veamos qué nos ha pasado a los museos en este contexto. El tiempo desprogramado se ha ido de las manos en paralelo a la imposición de unas severas limitaciones a nuestro cuerpo confinado en el espacio y restringido en su movilidad y en la expresión, especialmente en la expresión del afecto. Esto es una gran contradicción para nosotros, para los artistas en primer lugar y para el arte en los museos. El museo propone fundamentalmente la relación física del espectador con los objetos de arte originales en un espacio determinado. El cierre del museo al público significa una ruptura realmente comprometida para la misión de nuestras instituciones. Por mucho que el ámbito digital nos haya permitido mantener el contacto con los ciudadanos, nada puede sustituir a nuestra presencia en el lugar donde el arte se manifiesta. La invitación a Cuca y Dancha tenía ese sentido, la idea de que el cuerpo y los sonidos recuperasen el espacio del museo, el espacio dejado vacante por los visitantes. Y afortunadamente pudimos abrir las puertas del museo muy pronto, en junio del mismo año 20. A pesar de todo, este último año y medio hemos perdido el 70% de nuestros visitantes habituales, pero quiero entender también que hemos ganado el 100% del sentido de la misión pública de nuestras instituciones. Gracias a la decidida apuesta de las administraciones públicas y de la comunidad cercana al museo, los amigos del museo, los patrocinadores y los visitantes, hemos podido abrir diariamente sus puertas, mantener los equipos humanos activos y proponer un programa adecuado a la situación especial en la que nos encontrábamos. Ha sido un esfuerzo muy grande, pero también una enseñanza que quedará señalada de forma indeleble en la vocación intelectual, social y educativa de nuestras instituciones. A pesar de las limitaciones de movilidad, la tecnología nos ha permitido viajar más lejos que nunca y compartir nuestro conocimiento y el valor de nuestras colecciones de una forma inédita y universal. Al mismo tiempo, hemos tenido la oportunidad de mirar el perímetro cercano del museo y entender la importancia de la comunidad próxima a él. Hasta el Museo del Prado ha sido un museo de barrio por unas semanas y unos meses. Esta es una de las grandes enseñanzas de la crisis actual, retomar la escala humana en la relación de la sociedad con el museo, como ha ocurrido con el pequeño comercio en cada uno de nuestros pueblos y barrios, algo que debe quedar cuando la recuperación se confirme. Nadie puede dudar que la respuesta a la emergencia no haya sido satisfactoria, pero no estoy tan seguro de que hayamos tomado conciencia de la fractura que se ha producido en el modelo dominante de los museos y del sistema del arte. Este paréntesis temporal debería de ayudarnos a reflexionar sobre las prioridades y saber reequilibrar las cualidades del éxito de nuestras instituciones hasta marzo de 2020, obsesivamente cifrada en términos de audiencia y no tanto en los intangibles del cumplimiento de la misión educativa y pública del museo. La inversión pública en los museos es comparativamente ridícula en relación con el esfuerzo presupuestario desplegado por las administraciones en otras áreas. Sin embargo, los criterios de evaluación son radicalmente diferenciados. Sin un afán polémico, quiero plantear como ejemplo comparativo a la Universidad Pública Vasca, cuyo presupuesto asciende a más de 400 millones de euros anuales y los criterios de evaluación de su gestión atienden, por supuesto, más a la posición académica que puede llegar a obtener frente a otras universidades que en el número de alumnos matriculados y, por supuesto, en el porcentaje de autofinanciación que obtienen. Debemos ser capaces de convencer a la sociedad y a las administraciones que, sin dejar de aspirar a merecer la atención de los ciudadanos y su participación, encontremos en las dos grandes misiones del museo, como son la conservación y la educación, el valor universal de su actividad. Sería esta una gran conquista. Finalmente, creo que tenemos que encontrar una mayor y más sincera relación del museo con nuestro entorno cultural, social y diría que ecológico también. El Museo de Bellas Artes emprende este año la tercera, como ha comentado Enrique, la tercera y definitiva ampliación de su espacio de actuación con un proyecto arquitectónico audaz que va a sobrevolar las arquitecturas existentes, ofreciéndoles una inédita unidad y, al mismo tiempo, con ella se vuelven a abrir las expectativas de futuro de una institución centenaria, como es el de Bellas Artes de Bilbao. Sería un fracaso que estas expectativas de futuro sean utilizadas para volver a escribir el mismo relato que heredamos de quienes nos han precedido. Creo que debemos de saber reescribir ese relato en sintonía con los retos de la sociedad, con el apoyo también de la plataforma privilegiada que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Antes de esta última crisis, ya habíamos introducido en la ecuación global la variable de lo local. Si lo global es lo abstracto, lo local es lo real. La inteligente y sensible combinación de estos dos términos, entidades o planos, creo que será necesario para en cada sector encontrar la llave para descerrajar el futuro. Saber explicar al hombre desde la experiencia estética desarrollada individual o colectivamente en un escenario tan real como abstracto, tan cercano como universal a la vez, creo que es uno de los grandes retos que debemos saber afrontar en ese futuro. Los economistas llaman al fenómeno economía circular. Yo lo veo más como el par móvil del escultor Jorge Oteiza, dos medias esferas que dando vueltas sobre un mismo eje le permiten avanzar incesantemente sin perder el equilibrio. De momento esto es lo que quiero decir. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Interesante la aportación. La siguiente intervenir es Beatriz Herraez. Es desde diciembre del 2018 directora del Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, Arte y Museo. Ha sido formada como historiadora de arte, ha sido comisaria de numerosas exposiciones colectivas y monográficas, entre otras las dedicadas a Moira Deibey, Katín Caboc, Jaime Inchausti, Chiaro Cariz, Julia Espínola, María Luisa Fernández, Susan Hiller, Erlea Maneros Zavala, Juan Luis Moraza o Néstor Sanmiguel Díez. En el Reina Sofía ha sido co-comisaria junto a su director Manuel Borja Villel, de las exposiciones dedicadas al estudio de los fondos de arte contemporáneo del Museo, ficciones y territorios, Arte para pensar la nueva razón del mundo 2016-2017 y mínima resistencia. Entre el tardomodernismo y la globalización. En el periodo 2007-2011 ocupó el cargo de comisario jefe en Montermoso, Cultura Enea, un proyecto pionero en la aplicación de la política de igualdad y creo que ciertamente vanguardista en el terreno de la museología en España. Adelante, por favor. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias por la invitación a la Real Sociedad Pasconga de Amigos del País por permitirnos estar esta tarde presencialmente, además, en este contexto tan complicado para reunir a las personas en un espacio cerrado todavía, junto además a dos colegas con los que la conversación siempre es permanente, pero yo creo que a veces nos falta quizás hacerla pública. yo creo que este es un contexto y un marco perfecto para iniciar o continuar esos debates y esas conversaciones que durante los meses pasados y sobre todo los meses de la pandemia se han acelerado tanto, muchas veces se han ralentizado, pero yo creo que el intercambio de impresiones, las llamadas de teléfono, las consultas entre los directores, no solamente los directores, entre los equipos de los museos y los centros de arte del territorio y, bueno, yo diría más allá del territorio han sido constantes. También agradecer la presencia de Enrique, a quien no conocía, pero a quien he leído durante mucho tiempo porque no tenía el gusto de conocerle en este contexto. Decía que gracias por propiciar un encuentro con el que nos encontramos hoy porque pensar en futuros tras la pandemia es pensar en una reflexión que yo creo que es crucial y es importante justamente en un momento en el que todas las certezas que parecían guiar a nuestra sociedad y con ellas a nuestras instituciones culturales y científicas se han visto abruptamente suspendidas dejando paso a un momento y a un tiempo de necesario reajuste y de reinvención. Un periodo desde el que es necesario volver a pensar la definición y la función de los museos del Museo de Altar Contemporáneo en el caso que a mí me atañe directamente y pensarlo en relación a una comunidad de instituciones culturales y educativas con las que es seguro compartimos precuaciones cercanas que es fundamental yo creo este encuentro y es importante encontrarnos sobre todo juntas y juntos en este espacio para debatir yo creo que mi intervención será más breve quizás que la de Miguel pero bueno sobre todo porque hay muchos temas que él yo creo que ya ha tocado y que quizás sea interesante poner en relación con Susana pero también con todos los que hoy nos acompañáis aquí preparando esta breve ponencia me suele suceder cuando escribo y pienso al mismo tiempo sobre todo cuando escribo en un texto para ser leído me vino a la cabeza el sinfín de entrevistas contestadas y leídas durante todo el periodo de confinamiento en la crisis del COVID fue algo que se repitió mucho además de la angustia del momento las preguntas sobre todo que venían desde muchos lugares pero especialmente retumbaban unas palabras en mi cabeza que volví a buscar preparando este texto y que citaré ahora son palabras de la directora de la Tate Modern Frances Morris cuando una entrevista concedida en pleno confinamiento justamente a la espera de la reabertura de los museos y coincidiendo además con el Día Internacional de los Museos apuntaba y abro comillas para citarle a Frances Morris las últimas tres décadas han sido un periodo de intenso crecimiento para centros de arte mercado y público y la conjunción de estos tres factores ha impulsado la explosión del fenómeno de los eventos las bienales las grandes exposiciones y la circulación global parece ahora el momento adecuado para pararse a reflexionar sobre por qué hacemos lo que hacemos para pararse a reflexionar sobre cómo valoramos y compartimos nuestras colecciones y sobre todo para conectarnos con nuestros públicos es el momento de repensar nuestra manera de contar decía Frances Morris ahora sí este no se acopla Frances Morris hablaba sobre todo de esa idea de contar cómo contar en este momento cómo contarnos cómo conectar con el público cómo compartir lo que estaba sucediendo pero yo añadiría a estas palabras de Morris justamente esa idea de contar y de relación con los otros esa idea de compartir de compartir experiencias supongo que luego hablaremos si tendremos momento para justamente adentrarnos en estas nuevas maneras de compartir porque yo creo que si algo ha tenido este momento de crisis de ruptura de replanteamiento ha sido que simultáneamente se han desplegado un montón de acciones de herramientas de sinergias y también de situaciones que nos han permitido compartir y trabajar y trabajar de una manera muchísimo más crítica pero también muchísimo más en red se dice pero bueno yo creo que es algo más que una red de una manera en la que esa noción de compartir colecciones de compartir saberes de compartir preocupaciones se ha hecho real y ha pasado de ese plano teórico que muchas veces se utiliza en los discursos o en los propósitos a una forma de trabajar directa la crisis decía nos ha empujado a un escenario en el que inevitablemente ya es necesario cuestionar lo establecido y pensar en un museo en permanente transformación ese era el título que yo aportaba cuando fui invitada a esta mesa la primera de las reacciones a la imposibilidad de abrir los espacios museísticos parecieron dirigir todos sus esfuerzos hasta lo que parece una inevitable traducción e innovación en lo digital algo que también ha comentado ya Miguel pero sin menespreciar la experiencia de la tecnología y estando muy agradecida a todos los múltiples sistemas de reuniones online yo creo que todos hemos experimentado el Skype el Jitsi el Zoom el Meeting todo tipo de sistemas para realizar reuniones online encuentros conversaciones esto nos ha permitido en los meses pasados un montón de relaciones decía que esta euforia de lo digital necesariamente se ha visto finalmente contenida y diría también atreviéndome a que igual pueda ser polémico a decir que afortunadamente ha sido contenida porque si bien es innegable que todas esas herramientas han sido facilitadoras de procesos y de que garantizan un cierto acceso a la información que en ningún caso podría suceder de otra manera estas herramientas jamás van a sustituir la experiencia de lo real la experiencia del arte contemporáneo en mi caso la experiencia de la visita a un museo de esto hemos hablado mucho yo creo que todos nosotros y yo recuerdo mucho Miguel una conversación que teníamos en un momento concreto donde además esta llegada de lo digital a unos museos nos ha pillado en un estadio y a otros en otro y cómo parecía que en un momento dado a nadie se le hubiese pensado a nadie se le pasaría por la cabeza pensar que la música en el ordenador va a sustituir la experiencia de ir a un concierto un concierto de música clásica a un concierto de rock a un concierto pero bueno durante un momento concreto parecía que se equiparaban esas experiencias y bueno eso también fue algo que trajo este momento de la pandemia por retomar de nuevo las palabras de Morris decir que ella apuntaba en el mismo artículo justamente hacia la excepcionalidad del tiempo histórico que nos ha tocado vivir el tiempo histórico que atravesamos y hacia el necesario cambio de paradigma y el impacto de lo sucedido en la práctica justamente de los y las artistas hoy no habíamos hablado de cuál era la ponencia o la breve presentación que traíamos cada uno pero bueno a mí me ha sorprendido y me ha gustado muchísimo escuchar a Miguel hablar justamente de Hugo Ball y de su diario y traer a colación ese momento de creación o de cambio de paradigma en la creación ligado a acontecimientos históricos traumáticos porque yo sí que había traído y ya te digo sin haberlo comentado otra cita de Frances Morris que a mí me pareció fundamental y era en la que ella hacía referencia a los artistas y abro otra vez comillas también las guerras mundiales del pasado siglo dejaron una huella impactante en las artistas y en los artistas el surrealismo y el expresionismo surgieron después de la primera guerra mundial y la extracción y el existencialismo después de la segunda fueron posiblemente formas radicales de introspección provocadas por un profundo trauma y cierro comillas Morris se preguntaba en aquel texto después de este repaso por la historia del arte y por sus quiebros acerca de la traducción de ese proceso del trauma en el presente qué es lo que iba a suceder con los artistas con los y las artistas en el presente creo que es una pregunta de lo más pertinente en la reflexión que hoy nos ocupa y que además ya ha venido precedida por la intervención de Miguel muchas veces hablamos de cuál es el museo pero yo creo que en el caso del museo sobre todo de un museo como el que yo dirijo que es el Museo Artium que es un museo de arte contemporáneo que es un museo que toma el pulso al presente que es un museo que trabaja con artistas que están vivos en su gran mayoría no puede pensar en ese futuro sin pensar por lo que con de la mano con los artistas es decir qué es lo que están pensando los artistas hoy en día cómo va a cambiar la forma de producción si eso va a modificar los debates si su forma de trabajo y de estar en el mundo va a ser otra decía devolver la mirada a los artistas y a las artistas y justamente a la producción cultural decía Morris que se considerará salvaje después del COVID-19 me parecía una frase preciosa y yo creo que habría que añadirle casi cómo continuar funcionando como instituciones cívicas relevantes y útiles de la mano justamente de los y de las artistas el museo el museo de arte contemporáneo se define por su capacidad para reflexionar sobre el pasado y para proyectar el futuro en un momento de especial fragilidad eso lo repetimos con frecuencia situar el proyecto del museo en el presente significa atender a la vulnerabilidad de nuestros días significa ser capaces de favorecer una institución comprometida con su contexto y facilitar junto a esa comunidad artística ya referida el acceso al conjunto de la ciudadanía a nuestros recintos y a sus contenidos hacer un museo permeable un museo poroso y un museo que está en contacto con la sociedad cumpliendo con su mandato como institución pública el museo y el museo de arte contemporáneo en concreto debe funcionar como un espacio permeable decía a la comunidad artística y a la ciudadanía desplegando un programa expositivo y un programa educativo y de acción cultural que produzca justamente contexto que haga contexto que incida en el contexto promover instituciones comprometidas con la sociedad significa impulsar proyectos transformadores ese museo transformador que anunciaba en el título en todos sus ámbitos de actuación había traído unas pocas imágenes creo que es aquí para concluir y es una pequeña parte antes de dar paso a la siguiente presentación me gustaría contar y compartir con todos los que aquí estamos un caso concreto que refleja el cambio forzoso el cambio brusco diría de paradigma al que nos enfrentamos las instituciones del presente no quiero alargarme en exceso pero me parecía importante describir en este contexto una situación y un proyecto concreto casi un caso de estudio de lo que ha pasado y lo que ha sucedido lo que hemos atravesado en los meses de la pandemia permítanme describirles el proceso atravesado justamente por el comité editorial de la revista del museo y sus diálogos interrumpidos e intermitentes surgidos en pleno confinamiento un grupo de personas un grupo de personas que el museo invita para pensar en una revista pensar en una publicación que dé cuenta de lo que está sucediendo en la institución que trabajan desde espacios con textos y backgrounds diversos una persona o dos personas localizadas en Gasteiz una persona en Madrid una persona que estaba trabajando en París una persona en Londres y otra en Bilbao lo haré a través de la relectura este contaros un caso concreto del texto escrito por todos los miembros del comité un texto conjunto un texto colectivo y que ha sido publicado como editorial del número cero de la revista AMA Arte y Museo Altís Cariá publicado este año 2021 el consejo editorial de AMA se reunió por primera vez en el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco en septiembre del año 2019 con el propósito de establecer una amplia y heterogénea red de colaboradores se convocó a un grupo de personas algunas de las cuales no se conocían previamente yo diría que casi nadie se conocía previamente procedentes de diversos lugares y distintos campos de trabajo distintos campos de conocimiento había profesores de universidad había artistas había gente que provenía del mundo de la literatura gente que venía del área curatorial el objetivo de aquel primer encuentro era establecer las líneas editoriales generales de una nueva publicación que tal como pretendía el museo se relacionaran con el proyecto expositivo de la colección esta colección que veis ahora que vemos en la imagen una amplia representación de la colección del museo que todavía en ese momento estaba en fase de planificación e investigación y que seis meses más tarde se abriría al público cuando ellos vinieron estarán las salas de Arte cuando nos reunimos físicamente en el museo este era el modo en el que estaban las salas del museo esas salas que seis meses más tarde se abrieron al público dos semanas después tuvieron que volver a ser cerradas por la llegada del confinamiento en ese encuentro se consensuó AMA 00 un documento en el que se resolvían cuestiones pragmáticas prácticas y organizativas pero sobre todo se planteaban una serie de interrogantes relacionados fundamentalmente entre sí y que yo pediría intentar hacer el ejercicio de abstracción de sustituir publicación casi por museo porque podrían ser intercambiables en este caso ¿a quién va dirigida esta publicación? ¿desde dónde habla? ¿qué tipo de formatos debe fomentar? ¿quiénes pueden encargarse de las contribuciones y de los artículos? ¿qué formato debe adoptar la propia revista? entre otras cuestiones queríamos crear un espacio que alimentara una investigación abierta pero que mantuviera el compromiso de entablar un diálogo que excediera el ámbito especializado del arte asimismo aunque su publicación online parecía algo evidente aquí ya llegó online de aquel momento previo queríamos conservar la materialidad de una revista impresa con sus modos de circulación y recepción tradicionales pero quedaba otra cuestión por resolver ¿qué relación debía tener la revista con el propio museo? aunque en un principio se concibió como un órgano de difusión pública de las investigaciones realizadas pronto se acordó que la revista no debía limitarse a reforzar las narrativas construidas en ese entorno por el contrario queríamos que se extendiese como una plataforma desde la que reflexionar sobre el contexto más amplio sobre el contexto del museo sobre la función de la institución nos propusimos que esto se viera proyectado tanto en las páginas de la revista como con ocasión de los actos públicos que marcaran la publicación de cada número la idea era organizar encuentros públicos en forma de asambleas horizontales o conferencias abiertas en la que la comunidad más amplia a la que se dirigía la revista se reuniera para reflexionar sobre las inevitables omisiones las ausencias las elisiones o los puntos ciegos abriendo así de manera conjunta nuevas líneas de investigación tan solo seis meses después de aquella primera reunión del consejo de redacción nuestras vidas se vieron abruptamente transformadas por la pandemia la crisis sanitaria mundial no solo alteró todos los aspectos de nuestra rutina personal y profesional sino que también puso en tela de juicio el propósito y la orientación de todos los proyectos que se habían concebido antes de su impacto ni decir tiene que algunos de nuestros planes como aquel de reunirnos físicamente en un espacio informal para trabajar sobre los contenidos parecían entonces completamente imposibles y además no teníamos un horizonte que yo creo que eso también era muy importante no había un horizonte más allá de esas semanas que íbamos conociendo lo que podía suceder y en este caso además desde lugares del globo distintos de diferentes puntos pero había algunas cuestiones fundamentales que también debían revisarse a la luz del legado que aún indeterminado de la pandemia sí queríamos ser fieles a nuestra intención original de situar la revista firmemente en el presente algunas de las premisas que habíamos acordado inicialmente seguían siendo válidas y yo creo que siguen siendo válidas en ese museo del presente incluso salían reforzadas en particular la política institucional de la revista y de la institución y su tarea de subrayar el carácter continuo del proceso de investigación y la naturaleza del museo como un espacio atento a su entorno y en permanente transformación nuestra respuesta inicial terminó apuntando a un objetivo decreciente y móvil nos parecía que ya no era posible afirmar simplemente que el tipo de conocimiento situado que queríamos promover sin puntualizar que este no se trataba solamente de un repliegue hacia el interior también a veces ese es el miedo es decir como hay que volver a atender a las comunidades más cercanas pero bueno qué significa cuál es el impacto de esto de hecho el tipo de internacionalismo que queríamos apoyar o que de alguna manera atravesaba el proyecto del museo y que sigue atravesándolo era uno que no se bastaba solo en la mera conectividad sino que extraía elementos comunes de la experiencia de la experiencia de todos una tarea para la que el arte pensábamos era especialmente adecuado en este sentido se desplazó rápidamente a un primer plano la capacidad del arte para ser testigo de su tiempo algo que ya ha salido aquí y que ha surgido y para generar lecturas múltiples y complejas una de las primeras decisiones editoriales que nos devolvió de bruces a la realidad fue pensar en esas salas de la colección que habían quedado desiertas después de haber sido abiertas tan solo dos semanas más tarde de la reinauguración del museo donde colgaban en silencio una serie de fotografías que estaban hechas por el fotógrafo Ricardo Iriarte que documentaban la acción de un artista Pepe Spaliu la acción que murió de SIDA bueno murió víctima de una enfermedad derivada del SIDA en los años 90 en el año 93 voy a poneros la imagen ahí al fondo podemos ver la serie de imágenes en pequeñito es una colección de imágenes que documentan justamente esta acción de Pepe Spaliu y este es un primer plano de una de esas imágenes que estaban colgadas solas en el interior del museo las fotografías muestran al artista portador de VIH llevado en brazos por las calles de San Sebastián en el año 1992 para ello se formaba una cadena humana de gente en la que emparejada lo transportaba hasta la alfombra del Festival Internacional del Cine de San Sebastián se ocupaba literalmente esa alfombra roja normalmente transitada por estrellas para llevar un cuerpo enfermo un cuerpo contagiado que además en el año 92 todavía era un gesto que tenía un valor simbólico que quizás hoy nos pilla distante esta acción resultado del taller impartido en Artelecu fue por supuesto una forma de denunciar en aquella época el silencio que rodeaba al SIDA así como su gestión política la pandemia del fin del siglo XX que tuvo su registro en el campo del arte contemporáneo en Occidente en un momento en que nos enfrentábamos a una nueva crisis sanitaria mundial que nos obliga a reconocer tanto nuestra vulnerabilidad individual como nuestra fuerza colectiva estas imágenes que reconocíamos que estaban en la sala que rescatábamos de la sala incorporadas ahora al discurso de la colección han adquirido una nueva elucuencia casi una inevitabilidad diría y creo que en esto nos encontramos y ya termino el arte es un pederoso recurso tal y como ha apuntado Miguel para actualizar el pasado y pensar el futuro y en este momento podría estar especialmente bien situado para arrojar luz sobre las fracturas y las continuidades de nuestra propia historia y de nuestro presente por ello la pregunta de Morris resulta tan apropiada y pertinente porque devuelve foco a la producción cultural a los artistas y nuestro futuro como instituciones pasará sin duda justamente por escuchar esas respuestas que ellos dan en el momento presente Muchas gracias Beatriz vamos a dar el turno a Susana Soto nuestra tercera interviniente luego iniciaremos un turno de preguntas e intervenciones Susana es diplomada en la Escuela Universitaria de Profesorado de EGB de Guipúzcoa licenciada en la Facultad de Filosofía y Letras sección de Geografía e Historia de la Universidad de Gusto diploma universitario de posgrado en Planificación y Gestión de Bibliotecas de la Universidad Pompeu Fabra inició su vida profesional en el año 86 en la Biblioteca Municipal de Dorosti trabaja en la Planificación y Creación de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales la que fue directora desde 1992 desde el año 2005 dirige el Museo Santelmo liderando su reforma ampliación y la repertura del museo en el año 2011 han pasado diez años como ella señala su currículo desde entonces al frente de este museo que se ha consolidado como un museo sobre la Sociedad Vasca sin perder su carácter de museo municipal trabajando como centro cultural vivo al servicio de la comunidad adelante por favor gracias bueno muchísimas gracias a la Sociedad Vascongada de amigos y también especialmente a Amelia que hacía bastantes años que no habíamos hablado y bueno me hizo verdadera ilusión que se acordará de mí y también de Santelmo un museo un poco distinto a los dos anteriores porque nosotros no somos un museo de arte somos un museo con colecciones históricas arqueológicas de armas también artísticas de bellas artes y muy importante con una colección etnográfica referida a la cultura y a la sociedad vasca un museo muy antiguo el más antiguo de este tipo en el País Vasco y que en el ahora hemos cumplido efectivamente diez años desde su reapertura en el año dos mil once tras una larga crisis como museo y después también de una reflexión bastante profunda sobre cuál era el papel que quería jugar este museo a nivel de País Vasco obligado por sus propias colecciones que nos hablan de nuestra cultura de nuestro pasado también a nivel artístico porque siempre ha cumplido un papel en el entorno de artistas locales en el entorno guipuzcuano del arte tan importante y también en el entorno de Euskadi del País Vasco yo empiezo más optimista que Miguel en vez de hablar de crisis yo decía hoy pues que empiezo con cierta satisfacción y tranquilidad esta charla sobre todo porque en el último año y ocho meses que ha pasado pues nuestro museo se movía de forma simétrica con la curva de la crisis de la COVID es decir cuando los datos subían nuestra actividad y la presencia de público en nuestro museo bajaba y al revés pero eran perfectamente simétricos en el tiempo en concreto con los datos de la ciudad de San Sebastián que me molesté en hacer las dos gráficas en paralelo pero creo que bueno que en este momento afortunadamente podemos hablar de una cierta normalidad aunque estemos dando esta charla con mascarilla y no tengo no tengo duda de que esto va a condicionar el futuro pero tampoco tengo duda de que mi mirada de ahora hacia el futuro está condicionada por este optimismo está condicionada por un lado porque ha bajado el nivel de incertidumbre realmente programar hacer funcionar el museo el año pasado era complicadísimo porque incluso nos cuestionábamos si al día siguiente o al mes íbamos a tener otra vez el museo cerrado y por otro lado porque bueno pues porque realmente en estos últimos meses por lo menos en la ciudad de San Sebastián se ha recuperado bastante normalidad cultural bueno ya tuvo el mérito la ciudad de alguna forma de incluso en el año 20 haber mantenido los tres festivales de Jazz al Día Quincena Musical y Cinemaldi este año además de mantenerse la afluencia de público ha sido mayor y esa normalidad también se percibe en el museo en el museo en la presencia en salas incluso en el mes de agosto que ha sido un mes importante para la recuperación de la normalidad pues Santelmo durante ese mes se ha acercado mucho a la normalidad de funcionamiento anterior yo leí hace un par de semanas un titular que hacía un análisis un estudio de los hábitos de consumo que se han generado durante este tiempo no de consumo cultural de consumo general y la conclusión era que el público quiere volver a la normalidad y recuperar los hábitos que tenía seguramente en algunos aspectos transformados pero pero sí que era importante esta conclusión general y yo pensaba pues yo también pienso que efectivamente esto será así tardará un tiempo porque ha cambiado nuestro público porque ha cambiado la forma en que se utilizan se consume la cultura pero yo también creo que se recuperará la normalidad y que volveremos a unos hábitos culturales quizá algo transformados en la forma en horarios en distintos aspectos pero creo que volveremos a esa normalidad en nuestro caso no somos un museo de afluencia de público masiva por lo tanto tampoco esta pandemia y su recuperación posterior nos va a suponer una transformación grande en cuanto a afluencias de públicos que quizás ha sido uno de los elementos que han creado una ruptura más importante en el mes de agosto nosotros hemos llegado al 98% de público comparado con años anteriores pero como decía Miguel es verdad que también tenemos que empezar a pensar cuando evaluamos nuestros museos en ir más allá de esos datos cuantitativos y pensaba que a nosotros quizá nos ha pillado tú decías Beatriz a cada museo lo ha pillado en un momento diferente a nosotros el llevar diez años con esa reapertura y después de haber estado durante cuatro años del 2007 al 2011 haciendo una profundísima reflexión de qué museo queríamos qué queríamos ofertar cuál era nuestro público pues creo que de alguna forma ha sido un elemento que nos ha dado bastante fortaleza porque por un lado el trabajo del museo está muy relacionado con la comunidad en la que está con la comunidad a la que atiende más allá de todo el trabajo sobre su colección y de proyectos expositivos el museo ha desarrollado una red de relaciones con todo el entorno no sólo cultural sino cultural social y educativo que realmente es muy importante y que creo que en momentos de pues como estos de llegar a estar dos meses con el museo cerrado de no tener la afluencia del público habitual sin embargo el trabajo el que no se ve la parte del iceberg que nunca se ve al hablar de actividad de un museo se ha mantenido incluso diría que en este tiempo se ha intensificado también creo que el papel ese del museo como servicio público y en nuestro caso también como espacio público el museo tiene un claustro del siglo XVI abierto que se considera un espacio abierto también en plena pandemia ha permitido que pudiera ser un espacio casi casi de servicio cultural a la ciudad porque cuando no se podían hacer conciertos nada más que bueno había hay público que no iba a conciertos en un cursal o en un teatro sin embargo a Santelmo sí venía con lo cual pues ya Saldi programaba en Santelmo quincena musical programaba en Santelmo es decir que creo que la fortaleza del museo ante la pandemia ha sido la propia relación que tenía establecida ya con la comunidad por supuesto se han producido unos cambios unos cambios creo que importantes muchos de ellos que han ocurrido para llegar pero antes de pasar a mencionarlos un poco el otro día estuve leyendo un informe que ha hecho la OME sobre los museos españoles ante la pandemia entre marzo y noviembre del 2020 tiene muchísimos datos pero quizá la conclusión más importante que a mí me parecía más notable de todos los datos que se aportaban era que los museos habían sufrido un tremendo impacto tremendo pero también se destacaba en este estudio la resiliencia mostrada por este sector un sector profundamente comprometido con las funciones fundamentales como museo y con sus públicos y creo que es una realidad que ha demostrado algo importantísimo que es la gran capacidad de adaptación que han tenido los museos en esta situación que no tenían por qué tenerla parece que son unos equipamientos unos servicios un tanto más todónticos con movimientos lentos que cuesta mucho mover y sin embargo la capacidad y la reacción que han tenido ante la situación de pandemia yo creo que no solo lo creo sino que este informe era lo que destacaba en una primera respuesta sobre todo cuando vino el confinamiento más duro con ese desarrollo quizá enloquecido de la respuesta digital no nos pueden visitar pues vamos con el museo a todas las pantallas a todas las casas y después con una adaptación continua absolutamente continua de recursos humanos de recorridos dentro del museo de teletrabajo de adaptación de aforos a cada una de las condiciones que las condiciones sanitarias iban modificando el propio uso y desarrollo de los museos en el caso de Santermo y creo que de forma muy común uno de los elementos que supuso un cambio importante y que desde luego ha venido a quedarse fue el cambio tecnológico las palabras Zoom Streaming Made son términos que ahora nos resultan familiares aunque estas tecnologías llevaban ya tiempo en funcionamiento lo cierto es que apenas las habíamos utilizado en museos y sin embargo a partir de marzo del 2020 tuvimos que cerrar el museo salas etcétera y nos encontramos con una situación insólita que además la sensación era que iba a alargarse y desde ese desconcierto inicial pasamos a incorporar todas estas y muchos más desarrollos tecnológicos una de las grandes ventajas y que desde luego la valoramos y por eso esos avances tecnológicos se quedan totalmente incorporados a futuro es que conseguíamos llegar a un público mucho más lejano del que habitualmente llegábamos tanto con nuestras actividades con nuestras exposiciones absolutamente con todo lo que hacíamos en nuestro caso también intentamos desarrollar app aplicaciones digitales para hacer que puesto que en cuanto nos dejaron salir se quería estar en la calle pues buscamos elementos patrimoniales en nuestro caso el Monte Urgul para crear también una aplicación para reconocer y disfrutar del patrimonio en la ciudad sabiendo pues que el museo quizá tenía una puerta todavía un poco cerrada creo que ha supuesto un cambio también muy importante y que también se percibirá en estos museos post-Covid en los modos de trabajo nuestro nuestro caso por lo menos fue así porque el conseguir armar una programación digital hizo que modificáramos bastantes procedimientos de trabajo y generó una relación entre los distintos departamentos del museo algunos que han trabajado siempre muy hacia adentro como restauración catalogación etcétera buscando todo el tiempo esa visibilidad se crearon unos procedimientos en los que todo era más transversal y que se han quedado ya implementados más allá de las ofertas digitales creo que también ha sido una época en la que si algo hemos puesto en Valón han sido nuestras propias colecciones ha sido como si alguien nos parara cuando a veces buscábamos exposiciones para traer porque he visto una exposición fantástica en Madrid y la tenemos que traer a Donosti y demás bueno pues estos casi dos años ya nos ha llevado a mirar hacia adentro a mirar nuestro patrimonio a hacer mucho más trabajo con nuestra colección y sobre todo yo creo que a ganar la confianza de decir no, no vamos a crear nuestros proyectos también así que creo que en ese caso las colecciones desde luego han salido ganando y quizá también el ralentizar un poco los ritmos a los que trabajábamos un tanto todo frenéticos y a veces programando 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 pero sin llegar a disfrutar al completo de algunas de las actividades y de los proyectos que hacíamos y luego para mí el elemento estrella es el público como decía nosotros no somos un museo de público de masas nos movemos en torno a los 150.000 visitantes entre 130 y 150 con un flujo muy importante en los meses de julio agosto y septiembre por el elemento tractor de los turistas y de la ciudad pero claro hemos sobrevivido con el público local y ese sobrevivir con el público local ha hecho que pensáramos cómo ser útiles para ese público que tenía pocas posibilidades de salir para esa comunidad también para nuestra comunidad de socios que como decía antes Miguel yo creo que ha sido un elemento clave las socias socios del museo se han convertido para nosotros en un público prioritario a quienes hemos hecho ofertas exclusivas incluso de visita individualizada en una hora al museo y nos hemos dado cuenta del valor que para estas personas tenía esa atención del museo y eso desde luego creo que va a ser también un efecto pospandemia muy importante cuidemos realmente más de lo que cuidábamos a todo ese conglomerado que nos rodea y especialmente también me quería referir a todos los proveedores de servicios vosotros hablabais de artistas pero yo además de artistas te das cuenta que cuando tú dejas de hacer una exposición o cuando dejas de abrir un museo estás afectando a una red de proveedores amplísima que viven también de la cultura que viven también de la acción de lo que tú produces como museo y yo creo que durante esta pandemia ha sido muy importante seguir abiertos y en marcha justamente para conseguir que esa red no se disolviera y que sigan existiendo y por último me quería referir a la cooperación que en nuestro caso también ha sido clave el trabajo conjunto con Diputación Foral de Guipuzcoa en este caso en el centro de patrimonio en Gordayúa donde hemos desarrollado pues creo que hemos tenido más tiempo esa lentitud de la que he hablado antes nos ha permitido colaborar más intensamente y yo curiosamente nos hemos ido enlazando no habíamos hablado previamente pero traía para acabar el artículo del que ha estado hablando Beatriz de Frances Morris porque a mí también me pareció que fue una definición perfecta de los museos post-Covid pero más que los museos post-Covid yo creo que son los museos ante las crisis estamos en una crisis continua y los museos estamos obligados continuamente a recolocarnos de hecho estamos todo el día discutiendo hasta cuál es la función del museo dentro de las del ICOM y demás estamos todo el día replanteándonos qué papel es el que tenemos que jugar y yo me había subrayado como tuve ya terminaba este artículo diciendo cómo continúan funcionando cómo continuar funcionando como instituciones cívicas relevantes y útiles para mí esa es una de las claves y creo que la pandemia nos ha enseñado a ser más útiles para la sociedad a la que atendemos de lo que éramos antes nada más Muchísimas gracias Susana bueno yo creo que antes de iniciar el turno de preguntas voy a lanzar una pregunta general a la mesa he notado un poco un cierto tono de no resquemor pero sí de hartazgo con la fiebre súbita de lo digital durante la pandemia pero claro me parece un poco contradictorio con la función esencial del museo que es educar y hoy en día la educación fundamental está en las redes sociales es decir hemos visto durante la pandemia y después más poco tiempo grandes iniciativas el Prado con las poesías con la comunidad digital he visto el incremento de las cifras en muchos museos la interacción de muchos visitantes virtuales y también por ejemplo el alza increíble de Google Arts es decir que hay un cauce nuevo de educación que debería haber sido aprovechado sobre todo para reflexionar sobre la mejor manera de presentar esto eso por un lado y luego otro a Miguel el cambio de paradigma de los museos efectivamente parece haber quebrado no sé si tanto como quisiera Manolo Borja o Javier sobre la ruptura de los museos vinculados a la economía de mercado que es un poco lo que propugna pero sobre esa manera nueva de valorar la función de los museos y valorarlos o juzgarlos en base a dos criterios que son el de la conservación y la educación pero entonces ¿y por qué entonces un proyecto nuevo? es decir que tanto en el caso tuyo Susana al final me he dado cuenta que como museo estacional es un elemento más de la propia atracción turística de Donosti el Museo San Telmo junto con la quincena y el festival de jazz y en el caso de Bilbao pues el caso de arte es diferente pero en el caso de Bilbao esta ampliación al margen de que se haga las ofrecerías positivas se puede gestionar mejor el museo se puede divulgar y la educación será más potente pero yo creo que las instituciones lo que buscan también es un poco el que los museos sean elementos tractores de la economía que sean capaces de atraer el turismo el otro día pensaba esto al escribir sobre el Guajema Abu Dhabi bueno yo creo que hay un poco de contradicción en todo esto lanzo a la mesa esta pregunta simplemente yo creo que he sido la que más bueno yo sí he hablado de esa euforia de lo digital que en un momento dado he dicho que afortunadamente se mitigó yo sí creo que sí que creo que que los las redes y los sistemas digitales ayudan a a difundir a promover y a y a distribuir no estoy tan segura de si es el conocimiento o la información esa es donde yo pondría un pero es decir yo creo que hoy mismo no sé si es verdad alguien me lo ha contado cuando hemos llegado aquí creo que se ha marchado creo que ha sido Quintas que me ha dicho que hoy se ha caído Facebook Instagram en un momento concreto entonces creo que si bien estoy de acuerdo con Susana y creo que todos el uso de las nuevas tecnologías en los procesos de trabajo y en los procesos de comunicación es algo que ha llegado para quedarse y que afortunadamente está aquí y que eso nos permite además tener un tipo de conversaciones con otros que de otra manera sería inviable e impensable y además nos ayuda a mitigar esa aceleración en la que estábamos inmersos de las últimas décadas y ese ritmo frenético de viajes para hacer una reunión y hablar con alguien tenías que coger un avión bueno eso nos está ayudando yo tengo mis tengo mis dudas al respecto de la traducción o de la exclusiva traducción de la experiencia del arte y de la percepción del trabajo con arte al sistema digital creo que eso es algo con lo que vamos a convivir pero creo que no puedes sustituirlo y luego hay una cosa que se me parece importante y hablando por ejemplo de la definición de Artium en nuestro caso el trabajo uno de los vacíos yo no he llegado a entrar en profundidad sobre las consecuencias intentaba lanzar como un escenario de futuro a partir de algo que hemos pasado uno de los signos de definición de Artium y es algo con lo que yo me encontré y que hemos implementado desde que llegué es su trabajo en el campo educativo es decir Artium es un museo que sí que es un recurso educativo y muy importante para el territorio pero yo creo que más allá del territorio para toda la comunidad me atrevería a decir que las cifras de visitantes a mí me sorprendieron muchísimo yo creo que son más de 20.000 escolares pasaban anualmente por el museo o pasaban anualmente por el museo y una de las cuestiones que sí que para nosotros fue una profunda herida podría decir era en ese momento donde el museo está cerrado donde el museo está abierto de 9 a 11 solamente para los grupos escolares había un silencio que lo llenaba todo y hablo de esto porque creo que en este caso especial en Artium esta ausencia de los escolares este trabajo con toda la comunidad escolar y no solamente escolar con los grupos educativos desde la educación desde la mediación es algo que se ha cuidado mucho y que estamos viendo cómo reconstruirlo ahora y no estoy segura y eso que hemos puesto en marcha nosotros pusimos en marcha muchos programas sobre todo vinculados lo Tura creo que eran sido recursos educativos que bueno por lo que nos ha felicitado en la red hemos llevado a cabo programas de distinto calado pero hay algo que yo creo que no podemos olvidarnos y es que hay una brecha también digital en la sociedad es decir las nuevas tecnologías no le llegan a todo el mundo hay mucha gente que no tiene ordenadores en su casa o que no tiene la capacidad de acceso a internet que no tiene y creo que esa esa forma en la que muchas veces a eso me refería esa euforia con la que se habla de todo poder encontrarse en la red bueno todo en las familias que tienen capacidad económica para tener ordenadores para tener conexión a internet para tener de la gente que nosotros teníamos trabajando el contacto con los centros educativos y con los profesores era una de las cuestiones que más nos repetían por ejemplo no olvidéis que hay muchísima gente que no tiene acceso que para ellos ir al museo acceder al museo poder visitar las salas de arte poder pasar tiempo en un museo es una situación excepcional que no va a poder por ahí va yo más que por otra no por una no creencia en el progreso pero bueno creo que sí que hay que poner esos peros porque a veces se nos olvida nos olvida justamente esos públicos que son muy diversos y que son muy plurales y donde hay diferentes tipos de acceso a la educación en este caso y bueno solamente yo solamente hasta ahí no yo estoy totalmente de acuerdo con Beatriz pero además creo que la experiencia digital es una experiencia pero por lo menos nosotros siempre la hemos concebido como complementaria a la visita esa presencial al museo quizá con el tiempo cambiemos eso pero justamente en este tiempo si algo se ha echado en falta es el poder valorar ver una pieza me da igual una escultura o una colección de armas en directo verla porque la ves de una forma diferente te aproximas tú a la obra de una forma diferente que la aproximación que hace la pieza hacia ti desde el espacio digital o sea yo creo que la experiencia física de la presencia me parece que es que es fundamental y creo que por eso hemos bueno nosotros también hemos salido un poco como agotados de la experiencia digital probablemente porque tampoco tenemos los equipos humanos y todo como para desarrollar proyectos pues como pueda desarrollar un museo del Prado o los recursos que nos requiere llevar adelante proyectos digitales son muchos y creemos que bueno como objetivo prioritario es el de la presencia física y luego si quieres pasamos a la otra cuestión pero igual tú quieres añadir algo Miguel pues si estoy de acuerdo con lo que lo que habéis comentado yo creo que la la experiencia digital creo que ya ha entrado digamos en el museo para quedarse es decir que yo que tuve la oportunidad de trabajar en el Prado cuando se hizo la gran transformación digital y fue una apuesta absolutamente decisiva ¿no? pero no pensando en que iba a ocurrir una desgracia como estas iban a cerrar el museo y solo iba a quedar como esa forma de comunicación con el público ¿no? sino yo creo que la experiencia digital es como para los museos es como la invención de Gutenberg ¿no? es decir es una así como para otros sectores de la cultura tiene genera problemas de el mundo del libro el mundo de la música y demás o el mundo del cine ¿no? que te obliga casi a tener que cambiar la estructura de comercialización etcétera en el caso de los museos te dan un instrumento que te permite comunicar con una altísima calidad de resolución y si eres capaz de transmitir con un lenguaje riguroso el valor de tu colección la singularidad de tu colección y toda tu actividad por lo tanto yo no dudo de eso ahora creo que debemos de situar esa experiencia digital en el lugar que le corresponde como una nueva capacidad que tienen los museos para desarrollar su actividad de difusión pero al mismo tiempo debemos de digamos de no olvidar como lo hemos dicho que somos lugares que propician una experiencia una experiencia física con el arte ¿no? y yo creo que eso es muy importante el tenerlo en cuenta y es lo que realmente y yo creo que lo decíamos hoy a la mañana ¿no? cuando hemos comentado ¿no? que yo creo que para nosotros para el Museo de Vida de Sorte de Libro o para mí personalmente el momento en el que empecé a ver que realmente estaba cambiando la situación se estaba normalizando la situación fue cuando vi el primer grupo escolar que vino al museo ¿no? llevábamos meses abriendo todos los días el museo por la mañana y llegaban digamos no llegaban los visitantes previstos ¿no? que eran los grupos escolares ¿no? es decir eso yo creo que es muy muy relevante y luego la ampliación que planteamos Enrique desde el museo el proyecto que estamos desarrollando se basa en un plan estratégico en un plan estratégico que no se olvida para nada la ambición que cualquier museo tiene que tener desde el punto de vista de la captación de nuevos visitantes también creo que algo que hemos podido ir haciendo los museos que tienen esa capacidad elevando cada vez más el compromiso de financiación de los museos con los medios propios y demás ¿no? pero al lado de eso también están las razones y eso es lo que he querido también reforzar en mi intervención las razones que tienen que ver con la misión educativa y de conservación del museo yo recuerdo una conversación con Felipe Montevelo el director del Metropolitan durante muchos años también lideró un proyecto de transformación realmente fascinante de ese museo neoyorquino y estaban hablando estaban discutiendo el plan estratégico dentro del museo y había un consenso como que la educación era el digamos la misión principal del museo y él no estaba de acuerdo y él hizo toda una defensa que me parece muy interesante diciendo yo creo que antes está la conservación es decir antes está el esfuerzo que hace el museo en conservar materialmente su colección estudiarla intelectualmente o conservarla intelectualmente para ponerla luego a disposición de la sociedad como una como una misión ineludible del museo pero me parece que es muy importante los museos somos verdaderos centros de estudio verdaderos centros de investigación en el ámbito retrospectivo en el ámbito más contemporáneo y el cuidado que le prestemos a esa a esa a esa misión yo creo que es donde 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 luego vamos a poder posicionar un poco nuestra nuestra capacidad de de comunicación con la sociedad por no hablar de la educación y por eso yo creo que hay que mantener un buen equilibrio entre y luego tampoco Enrique todos los museos son iguales es decir al Prado le puedes pedir determinadas cosas que no puedes pedir al Museo de Villas Artes de Bilbao o al Museo de Villas Artes de Bilbao le puedes pedir cosas que no puedes pedir al arte no hay una regla general creo que creo que todos los museos somos instituciones que públicas porque el modelo de los museos en España es el modelo de museos públicos no hay aparecen y desaparecen fundaciones de carácter privado pero realmente digamos lo que lo que se ha consolidado es una estructura de museos públicos y no cuesta tanto eso es lo que quiero decir es decir es muy poco el dinero que se gasta la administración en los museos y a cambio el beneficio creo que el retorno desde el punto de vista de la misión educativa de la misión social incluso y tenemos el maravilloso ejemplo del Wungen en Bilbao el retorno en términos económicos y de y de cambio de transformación urbana y social pues es realmente extraordinario entonces esa es la esa es la visión no no creo que van las dos cosas San Telmo como al margen de su función educativa su función conservadora su función como elemento de tracción económica y turística para la temporada de verano yo no a mi me encantaría que los turistas llegaran a San Sebastián porque vienen a ver una exposición del museo pero no creo que somos tractores en ese sentido sin embargo es que somos el museo de la ciudad ahí no hay un museo de historia uno de bellas artes en el momento que se plantea hacer la renovación la rehabilitación del museo es absolutamente necesaria porque porque era un convento del siglo XVI y el museo no tenía ni tan siquiera ascensor para subir de una planta a la otra es decir el proyecto de ampliación del museo era obligada para mantenerlo abierto como museo para generar una aula didáctica para generar un espacio biblioteca un espacio expositivo es más yo diría que fue excesivamente comedido para todas las disciplinas que mantiene el museo y es verdad que luego tiene un tirón turístico muy importante a nivel de públicos pero el museo no tiene en su misión ni en su visión no aparece el turista el turista llega porque es el público de la ciudad de San Sebastián pero la misión de San Telmo está mucho más centrada en el patrimonio en la propia colección más el patrimonio de la ciudad que está relacionado con el museo en la educación y en el desarrollo de proyectos expositivos que saquen a la luz y que muestren que difundan todo ese patrimonio es verdad que jugamos con la realidad de la ciudad de San Sebastián es la que es y julio, agosto y septiembre la ciudad es turismo puro y el museo también pero ahí sí que también hemos intentado asumir siempre ese papel y creo que por eso tiene mucho tirón entre los turistas de que la visita al museo te permita entender qué es esa cultura que llegan y a ver qué es esto de los vascos que hemos oído mucho qué es esta cultura qué es esta sociedad qué identidades se pueden ver en ella cómo se ha transformado y ahí vuelves a tener un papel educativo de conocimiento por lo menos muy bien yo cuando hablaba antes de las posibilidades de las vistas virtuales me refería vamos a decir al elemento educativo en Instagram por ejemplo el Prado precisamente propicia un conocimiento una divulgación extraordinaria en cualquiera de los vídeos que que sube en Instagram me dice que puedes conocer la restauración de la Condesa de Chinchón o dietro detalle de un cuadro de Murillo explicado si no está por un especialista o incluso puedes asistir a la inauguración de la exposición de poesías tuvo una inauguración con el director del Prado Faro Mírico y el comisario de la muestra bueno creo que hemos llegado al final del camino no me puedo ir sin morderme la lengua y decir Miguel que mi reconocimiento absoluto los directores de los museos vascos en general porque al final aunque haya efectivamente un crédito extraordinario para el proyecto de ampliación del Museo de las Artes o pueda haber un fondo Next Generation para otro museo al final los museos vascos son una parte muy pequeña del presupuesto del gobierno vasco es verdad que hay dinero de las diputaciones pero tú bien has dicho que efectivamente si comparas la labor divulgativa educativa de un museo con el gasto en universidades y en otra serie de elementos más discutibles es decir estamos hablando el presupuesto de cultura del gobierno vasco destina a cultura al 2% y dentro de ese 2% 75% va a ETV y política lingüística es decir que a difusión y a patrimonio cultural va a nada en comparación con el resto bueno eso quería dejarlo apuntado perdonar el exceso muchísimas gracias a todos por su presencia su paciencia su reflexión participativa y Amelia a la Recepción de Vascular Amigos del País verdaderos ilustrados y perseverante Amelia y Irene muchísimas gracias a todos buenas noches gracias gracias aplausos aplausos